Bueno, vamos al tema que... a ver, ¿qué pasó el fin de semana con el tema de la catedral? Lo que sucedió está registrado en las redes sociales, en las cuentas oficiales de las distintas instancias y esto fue lo que pasó con la catedral. A ver, la arquidiócesis primada de México, que es, digamos, el máximo órgano de representación de la Iglesia Católica en México, se quejó el fin de semana, el domingo, para ser preciso, por ahí de las nueve y media de la mañana, publica en su cuenta de Twitter la arquidiócesis primada de México, que debido al cierre del Zócalo de la Ciudad de México por parte de efectivos militares, se vio obligada a cancelar las actividades programadas en la catedral metropolitana. La arquidiócesis informa, voy a leer lo que escribió la arquidiócesis en su Twitter, las inmediaciones de la catedral fueron tomadas por elementos del ejército, lo repito, las inmediaciones de la catedral fueron tomadas por elementos del ejército, hecho del que, lamentablemente, no fuimos informados, publicó la arquidiócesis primada de México. En ese sentido, continúa el comunicado, se desconoce cuántos días permanecerá cerrada la iglesia, o sea, la catedral, por lo que se pidió a los fieles tener paciencia. Este fue la primera información que hubo sobre el cierre, digamos, de los accesos a la catedral. Cosa muy distinta a que hubiera una toma, per se, del ejército de las instalaciones de la catedral. Estamos citando la fuente oficial, eso es lo que hay. Más tarde, el gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gobierno, en su cuenta oficial de Twitter, publican también una disculpa al comentario previo de la arquidiócesis primada de México. Y escribe en su cuenta, el gobierno capitalino informa que debido a los preparativos por el 210 aniversario de la independencia de México, hubo restricciones para el acceso a la catedral metropolitana, pero a las 11.30 de la mañana quedó regularizado. Esto fue lo que informó el gobierno de Claudia Sheinbaum. Bueno, a las 9 de la noche de ayer domingo, de la cuenta oficial de la catedral, ya no de la arquidiócesis, sino de la catedral metropolitana en la Ciudad de México, se publica otro informe y dice, lamentablemente se mantiene ocupada la plaza de la Constitución y por esa razón fue difícil que quienes deseaban participar en la Eucaristía, o sea, en la misa, que hay todos los domingos en la catedral, no pudieran hacerlo. Es decir, dice la catedral, todavía está tomada el acceso a la plancha principal del Zócalo, al primer cuadro, digamos, por el ejército, en el marco de los... bueno, esto no lo dice la catedral ni la arquidiócesis, ellos dicen, está el ejército y no está fácil entrar. Esta mañana el presidente López Obrador, en su conferencia de prensa mañanera, habla del tema. Dice, falso que el ejército haya tomado la catedral metropolitana el fin de semana. El presidente López Obrador no se refirió ni al mensaje del arquidiócesis, ni al mensaje que respondió el gobierno de Claudia Sheinbaum, ni al mensaje de la catedral. El presidente tuvo otros datos y se le fue encima al periodista Pedro Ferriz y a Gilberto Lozano, a quien identifica como el activista del movimiento Frena, de haber sido ambos los difusores de una mentira de que el ejército habría tomado la catedral de la Ciudad de México. Escuchamos al presidente. También aprovecho a decir que no es cierto que se haya tomado la catedral por el ejército, esto que difundió creo que Pedro Ferriz y otro señor que es del movimiento de los carros Lozano, que el ejército había tomado la catedral, imagínense eso, pues no es cierto. Nosotros somos respetuosos de todas las religiones. Ellos piensan que se tiene que usar la fuerza. Ellos son partidarios de la mano dura, o como diría Krause, de la mano blanda. Bueno, pues eso es lo que hay. Esa es la crónica de lo que hay con el tema. El presidente lo lleva al terreno de un ataque de sus adversarios hacia él, hacia el ejército, pero lo que sí hubo efectivamente fue una queja pública de la arquidiócesis primada de México. Una disculpa después de la secretaría de gobierno del gobierno de la Ciudad de México. Y después otra vez la queja de la catedral, por decir, tomaron las y no nos avisaron nada, no hubo coordinación. Cerraron simplemente los militares, se apropiaron del zócalo y por eso no hubo accesos completos a la catedral. El domingo, que es una fecha en la que mucha gente acostumbra de que profesa la religión católica en el centro de la Ciudad de México, acudir a la humilía que se ofrece en la catedral metropolitana. Esto es lo que hay en torno a este asunto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!